Hola, soy Ruben Maser y el día de hoy mi voz tomó el cuerpo de esta mística muchacha, porque vamos a hablar de un tema que quizá les interese, sí, a ti, o a ti, o a ti, no, a ti no, pero a ti sí, en el break del día de hoy hablaremos de las mujeres en League of Legends, no de las campeonas, sino de las jugadoras, cada vez hay más mujeres en League of Legends, pero el punto es, ¿por qué no había tantas como las hay hoy? Para esto vamos a recordar un par de hechos importantes, en los últimos 10 años el porcentaje de mujeres videojugadoras ha incrementado un 65%, pero el día de hoy no vamos a hablar de estadísticas, todos recordamos cómo era encontrar un personaje con nombre de mujer en un juego en línea, muy poco usual, bastante gratificante, hasta que veía sus oscuras intenciones. Hablando en serio, las mujeres siempre han sido motivo de impresión para muchos hombres, pero realmente no debería de hacerlo, y eso es justo lo que debe de pasar poco a poco, debe de verse normal, súper normal. ¿Quién se acuerda del equipo femenino de LOL de hace dos años? Tim Siren, que tenía más hype que un trailer de una película de Michael Bay, que básicamente era esto. Wow, mujeres que juegan a League of Legends, oh por dios que novedad, que sexy, que rentable, girl power, y al final Hot Shot GG, Wild Turtle, digamos que les bajaron el hype. Y es que ese justamente es el punto, los medios, el marketing y la sociedad siempre han visto a las mujeres como una jugosa mina de oro, y con una mayoría de hombres sufriendo mutaciones a buitre, cada vez que ven un Scott en Twitch, esto está más claro que el agua. En resumen, me siento genial de que cada vez haya más y más jugadoras en estos tiempos, eso es suculento, pero opino que hay que rechazar y no alimentar las ideas sexistas que existan al respecto, que los hombres dejen de tratarlas como si fuera extraño que una chica juegue LOL, yo sé que hay chistes como she's so fake y demás, y está bien, el humor es cool, pero que no pase del chiste, que nadie se lo tome en serio, y las mujeres que no se conviertan en attention whores, no está chido. La clave solo es divertirse, jugar por el simple hecho de jugar, es curioso que la solución a un problema con tanto contexto, sea solo divertirse. Sin embargo, esa es solo mi opinión personal, cabe aclarar que no generalizo, sé que no todas ni todas son así, y espero que en un futuro todo mejore, y vaya que lo hará. Mientras tanto, quiero saber cuál es tu opinión sobre este tema, creamos un foro aquí en los comentarios. También si tienes amigas o amigos que les pueda interesar, compárteles este video para que se unan. Yo soy Diana y mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla o aquí abajito en la descripción. Bye. Gracias por haber visto el video, muchachos. Si lo que quieren ustedes es jugar un nuevo juego, en este break les recomiendo encarecidamente Mapple Story, un MMORPG en dos dimensiones, al estilo plataformero, que ya es una leyenda para muchos que llevamos demasiado tiempo en internet, específicamente porque no pide casi nada de requerimientos, lo puedes correr donde sea. Muchas clases y bastante adictivo, puedes descargarlo en el link que está en la parte de abajo del video, justo en la descripción. Vamos allá, démosle una oportunidad. También quería aprovecharles para hablarles súper rápido de un canal que a mi parecer, por su calidad de producción, debería tener un poco más de difusión. Les recomiendo Pixelbox, un canal de contenido geek, videojuegos, tecnología, etcétera. Videos todas las semanas, conducidos por la mística Diana Monster. No, no esta Diana, ¿qué pareció? Otra Diana. Diana Monster. Así que váyanse a darse una vuelta ahí picándole en la fotito. Ahí me comentan si les gustó. Bueno muchachos, ahora sí es hora de que me vaya por un tubo, pero no sin antes decirles lo geek. Mi nombre, Robert Master y nos vemos hasta la próxima. Y al final, hot shot y allí.